qué tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo de duty studios estamos aquí jugando super mario odyssey y vamos a competir en la carrera en el reino de friolandia y vamos a entrar aquí a la competencia vamos a ver qué tal nos va y aquí es como un mini tutorial para que nos hace nos va diciendo cómo con el botón ver rebotamos en las orillas afuera de esto blanco si vas por ahí se le baja la velocidad como en mario cuando sales de la pista baja la velocidad el secreto está en rebotar en el lugar adecuado utilizando como si fuera una pelota y rebotas con el botón b más o menos así ya le agarre el rollo ahí arriba se me hace que hay algo bueno salir de la práctica ahora sí vamos de lleno a la carrera a ver qué tal nos va gran premio de friolandia circuito nevado segunda división me tuve que meter en una vez de estas criaturas para poder competir empezamos aquí en el cuarto lugar 321 vamos voy en la tercera posición pero aquí me adelanté a la primera posición en el lugar nuevamente me rebasó el hay que usar los bordes para rebotar muy bien vamos en primer lugar para poder ganar esta competencia como vemos en primer lugar se necesita coordinar saltar exactamente cuando va a caer la bola y utilizar los bordes para saltar ahí como por ejemplo ahí impulsándote de un lado otro me parece que llevo un muy buen tiempo para pasar la primera vez porque es la primera vez que juego esto lo hice en un minuto 30 con 8 segundos 32 milésimas veamos en qué lugar que mejor fue el vuelta fue la última veamos ahí qué tal soy todo un frío holandés supersónico y así sacamos la multiluna señores y la vamos a agarrar en primer lugar muy bien y pues así esta es la forma de poder ganar en la carrera de frío holandés en el reino de frío holandés para poder sacar la multiluna veamos qué más hay que checar si hay tabla de posiciones aún no hemos visto bueno nos sacó de ahí del lugar pero me parece que sí debe haber tabla de posiciones más adelante checaremos y pues bueno amigos esto era todo este es el reto de la carrera en el reino de frío holandés más adelante les estaremos proporcionando otro tipo de retos como uno que ya pasamos del voleibol de playa en el reino de la playa y aquí nos aventamos hasta el agua vemos que ya cambió el clima aquí afuera y pues bueno desde Dolce Studios nos despedimos hasta la próxima nos vemos amigos